En el centro de convenciones Puerta de Oro de la capital del Atlántico se lleva a cabo los escrutinios de las elecciones del pasado domingo, pero el panorama en ese punto estuvo acompañado de múltiples alteraciones. Una de ellas la protagonizó el exconcejal y excandidato Hilario Agustillo, quien sostuvo una fuerte discusión con un veedor, a quien este mismo lo trató de la expresión perdedor. Derecho a hablar o no? El argumento no es porque haya pensado. El argumento no es valido. Claro, no tiene porque venía a decir perdedores, el tiene que respetarlo. 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 Tiene que venir así que son perdedores o no? El no sea tan sapo. El tiene que respetarlo. El tiene que respetarlo. El está metiéndose en una pelea que no hay nada que ver con. El está metiéndose en una pelea que no tiene nada que ver aquí. El estamos peleando con un edil que tiene que ganar. El que hay inventadura. Por otro lado, fueron capturadas 10 personas por la policía en momentos en que pretendían ingresar al lugar portando escarapelas falsas que los acreditaban como testigos electorales y fueron conducidos a la URI de la Fiscalía. Gracias por ver el video.